La propuesta del FMLN de reformar la ley de bancos no es del agrado de la Asociación Bancaria Salvadoreña. El partido en el gobierno propone modificar el artículo 209 de dicha normativa para que los bancos no puedan cerrar cuentas sin previa resolución judicial y que tampoco se le pueda negar el servicio a personas de quienes exista información que podrían estar implicadas en delitos graves. Cuando hay un vacío de ley, aquello queda un poco a discrecionalidad de los dueños o los ejecutivos de esa institución financiera de negar o no la aprobación de la apertura de una cuenta. En respuesta a Avanza, dice que estas modificaciones podrían atentar en el combate a la corrupción y el delito de lavado de dinero. Entre las consecuencias estarían la negación de financiamiento a El Salvador por parte de organismos internacionales. Además, podría detener el flujo de transferencias financieras y menor crecimiento económico, afectando la inversión. Que una persona que esté siendo investigada, o peor aún, que haya sido condenada por cualquier tipo de delito, ya no digamos por un delito contra el patrimonio que eventualmente pueda afectar las finanzas del Estado o que pueda dejar en entredicho los depósitos bancarios, debe de ser objeto de un control judicial o de un control fiscal. La propuesta se encuentra en la Comisión Financiera de la Asamblea y los diputados informaron que invitarán a todos los actores para escuchar sus posturas. Avanza rechaza desde ya la propuesta de reformas. En respuesta, el FMLN dice que está en contra de cualquier tipo de corrupción. Nosotros desde el Ejecutivo, desde el 2009, inauguramos una nueva era en este país al poner en uno de los ejes principales la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Para la aprobación de dichas reformas, solo se requieren los votos de 43 diputados. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.